Que es lo que tu me dices Si yo hago no hago al final como quiera dices Tu estas claro te tengo mirándome desde los blitzes Que te estoy bateando la pelota por los 4'15 Mani te quiere ser Somo altita coño, 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 te quiere ser No soy malo tampoco bueno Pero soy agradecido coño Ahora dicen que yo estoy primo Y no hay uno momite que yo Viene el éxito y viene la fama Viene la fama y los falsos amigos Ahora llaman los que nos llamaban Los que nos llamaban, los que me bloqueaban Yo recuerdo un par de años atrás Este año atrás no había nada Cuando no había ni pa' más ni caa Pero que somos altita coño, te quiere ser Somo altita coño, te quiere ser Somo altita coño, te quiere ser Somo altita coño, te quiere ser Que es lo que tu me dices Si hago o no hago al final Como quiera dices Tus carros te estén conservándome desde los bleachers Que te tome hasta todas las pelotas por los 415 Manita y guirese ¡Vale ser! Tú no querías colores Pues todo esto hay coño Y si te metes conmigo Será maltratado y torturado Yo no queda un tiro Pero si tengo pana que yo lo mando Y si te metes conmigo Será maltratado y torturado Yo no queda un tiro Pero si tengo pana que yo lo mando Pero que somos altita coño, te quiere ser Somo altita coño, te quiere ser Somo altita coño, te quiere ser Somo altita coño, te quiere ser Sé lo que tú me dices, si hago no hago al final como quieras dices Tan claro te tengo salvándome desde los glitches Que te estoy batiendo la pelota por los cuatro quince A ti te quiere ese ¡Vámonos! ¡Eso es de lo bello! Es lo que tú me dices, si hago no hago al final como quieras dices Tan claro te tengo salvándome desde los glitches Que te estoy batiendo la pelota por los cuatro quince A ti te quiere ese